Este fin de semana fue la aprobación de la utilización del ibuprofeno inhalado. Agus, ¿de qué se trata? Bueno, este fin de semana, como bien decías, Orne, conocimos una resolución por parte del Ministerio de Salud de la provincia que autoriza esta técnica que ya se lleva adelante en algunas provincias de la Argentina y que, como hemos dicho en otras oportunidades, tiene críticas por parte, por ejemplo, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, incluso también de la Sociedad Argentina Respiratoria. Pero queremos compartir con ustedes las plaquitas que hemos preparado para dar cuenta de lo que dice esta resolución, como les decía anteriormente, del Ministerio de Salud de Mendoza. Han aprobado este uso en la provincia, tanto para el subsector público como para el privado, es decir, para todos los hospitales del territorio provincial. De todas maneras, se necesita el consentimiento del paciente o de su representante legal y de la autoridad responsable de la institución de salud. Es decir, previo a esta técnica, la persona que vaya a recibir el ibuprofeno inhalado debe estar de acuerdo. Y si esa persona no está en condiciones de responder, pues entonces algún representante legal o algún miembro de su familia deberá decidir al respecto. Además, los hospitales deben comunicar un informe mensual respecto a la implementación de este ibuprofeno inhalado y como les decía anteriormente, ya se usa en algunas provincias, como es el caso de Córdoba, de Jujuy, de Salta y de Santa Fe. Toda esta información se conoció el fin de semana en esta resolución de la que le hablaba hace un ratito. La provincia demoró en implementar este protocolo porque, de acuerdo a lo que nos decían desde el Ministerio de Salud, estaban evaluando todos los pros y todos los contras, porque efectivamente hay contras con esta técnica del ibuprofeno inhalado que es lo que vamos a conocer en la próxima plaquita. De hecho, nosotros estuvimos hablando durante el fin de semana con Arnaldo Dubín, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que ha difundido por las redes sociales y también por los medios un comunicado bastante extenso en el que no están recomendando esta técnica, sobre todo a aquel personal de salud que se dedica a la terapia intensiva. Fíjate, ¿qué nos dicen desde la SATI? Que no hay evidencia del uso de esta práctica, que la investigación está en etapa experimental. Además, dice que hay riesgo para el personal tratante y en todo caso lo podemos preguntar en un ratito, sobre todo porque consideran desde la SATI que esta técnica del ibuprofeno inhalado puede generar que en algún momento también se contagie el personal tratante por la técnica justamente, que tiene que ver con la posibilidad de que se hagan nebulizaciones para explicarlo de la forma más simple posible. Pero en un ratito vamos a conocer más detalles al respecto. Y además, quizás el dato más importante es que el ibuprofeno inhalado no ha sido aprobado aún por NANMAT. Así que veremos qué es lo que sucede con esto. La provincia ya lo aprobó para todo el territorio, debería implementarse en las próximas horas. Depende justamente del consentimiento del paciente, como te decía hace un ratito. Y que en el caso de que el paciente no pueda dar su consentimiento por el Estado y demás, lo tiene que hacer algún familiar, ¿no? Claro, un familiar o un representante legal, como decíamos hace un ratito. Así que, bueno, hay que ver cómo funciona. Y hay que ver cuáles son los hospitales que comienzan a implementarlo, porque como te decía también, puede ser aplicado tanto en los hospitales públicos como privados de la provincia de Mendoza. Perfecto. Agus, en un ratito vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, porque tenemos voces a favor y en contra, justamente intentando entender un poco más la utilización y el mecanismo del ibuprofeno inhalado. Sobre todo, ¿sabes por qué? Al final de cuentas, si tenemos algún familiar querido en una situación complicada y eventualmente debe utilizar o no el ibuprofeno inhalado, es uno el que debe tener la información correcta y necesaria para eventualmente tomar una decisión, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a hablar de esto en un ratito nada más. Agus, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de...